¿Cómo te sientes? Triunfo Ya estoy llorando demasiado No te olvidaras de mi amiguita Te voy a extrañar Te amo Te amo Hola chicos Les voy a... bueno no se Ha llegado el momento El ala y les ya está allá Ya van a ver dónde está Pero yo estoy aquí solita He traído a alguien que me está acompañando Aquí a un invitado especial Como vieron No sé si vuelve a renacer o ya se acabaría Pero en esa relación Y aquí está Cada rato asomándose Aquí está Mi ex cuñado favorito Cuñado otra vez Depende de cómo se ponga la situación Es que literal no creo que sabe que va a estar aquí Ay sí No sé ¿Usted cómo cree que reaccionará la idea ante este suceso? O sea No sé Es que cachas que después de la música Ya No sé cómo tomen las cosas Pero... pero... ¿Hay algo ahí todavía? ¿Sientes algo por ella? O sea O sea De haber algún sentimiento Sí existe, ¿me entiendes? Pero... No se sabe Con certeza si... Se dará la ocasión de que pase algo Ya porque... Ay dios mío Ay dios mío Ya... Ay ese cuñado Pero bueno Si me caías bien como cuñado Sí porque hay... Hay veces en los que no caen bien los cuñados Pero... El cuñado sí se... Si me caía bien Así que espero que vuelva La verdad Pero cómo te sientes ante... Lo que... Antes de estar aquí pues... Sabes que la ley se va a ir Bueno... Perdón pero... Pero vas a regresar Van a regresar Eso no se sabe la verdad No sé, no sé No puedo explicar tus sentimientos ahora Tengo sentimientos encontrados Que quiero expresarlos cuando la vea Ay bueno No sé cómo voy a reaccionarla Es que la Lailes no sabe la verdad Yo solito le traje... O sea... Dije que venga Y ahí le fui a encontrar en el parqueadero Y no sabe No sé cómo voy a reaccionar a Lailes Ay dios mío Bueno... Sigan viendo Amigos, amigos Acaba de pasar un... 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 Un suceso Le traje a mi cuñado Y no le dejan de tomar fotos Miren... Lo que le toca hacer a mi cuñado por la Lailes Yo si digo que estos... Eh... Que estos... Yo si digo que yo regreso ¿Ustedes qué dicen? ¿Regreso o no regreso? No le dejan de tomar fotos No. Kios. ¿La... A la... A la cola, amigos A la cola miren... ¿Cómo se siente? No sale la Lailes del baño Que llame eso Ay viene la Lailes Ay viene la Lailes No le ve, no le ve. ¿Qué le voy a llamar ya? Este agua, pongo en la mochila. No puede pegar. No puede tomar. Ay, ya le vi, ¿qué es esto? Es que lo que pasa, no sé, yo te traje como una sorpresa. No sé. ¿Qué es lo que pasa? Hola. Hola, ¿cómo estás dormido? ¿Cómo estás dormido? ¿Qué es lo que estás dormido? ¿Qué es lo que pasa? No me voy a ir. No se hagan nada de cámaras. Te amo, mi chiquito. Regresarás pronto. Te amo, mi vida. Te amo, mi chiquita, mi preciosa, mi princesita. Que Diosito la bendiga que te cuida. Te amo mucho. Te amo, mi chiquita, mi chiquita. Diosito la bendiga que te cuida. Te amo, mi chiquita. y esto ya he llorado demasiado ya te tocó llorar a trabajar ahora si los estados vamos nos vemos así le hago y no más te caso yo les diría unas gramadoras ya te estoy en medio ya te estoy en medio ay se salió mi capa esta pardiza este primer viaje estoy nerviosa primero ir si será la mochila bajo una sola Este creo que es Pensamos que no se va a lograr No es cierto lluvia Ya nos vamos a Mi primera chamba Me siento nerviosa y triste Pero más nerviosa porque ahorita ya lo triste Ya hay que superarla Gracias por ver el video